Muy bien chicos, aquí desde Radio Candela, voy a un lugar vegano que me invitó a ese gran programa que estamos dando en la tarde aquí, en vegano, me invitó a estar con las ovejas. ¡Ay qué lindo, güey! Pero no solamente estar con ellas, sino que a trasquilarlas. Bueno, pero echar de ponerme que nunca tengo un gran montaje de gaucho que me voy a colocar para la ocasión de ir a ver las ovejas en paite, ¿ya? ¡Listo! Oye, está mal el tachito del sur, Julio. Oye, mancho del sur. ¿Quién me podrá ayudar? Bueno, ni una oveja. ¡Hola, amigo! Me dijeron acá para el lado de Paine hay una oveja. ¿Oveja? No, muy difícil. Sí, claro. Estamos mal. Me dijeron que por acá, por el sector, había ovejas. Al fondo. Al fondo topando. ¿Ya? A mano derecha. ¡Chao, cuídense! ¡Chao, chao! Ya, parece que aquí es. Me dijeron al fondo a la derecha. Y lo primero que veo acá es este lugar, así que... Y siento el olor a... Como una ovejita. ¡Hola! ¡Hola! Oye, está... Este es como un traje de gaucho, ¿no? Más moderno. ¿Cómo le va? Me siento conocerlo. Igualmente, me encantado. Así que vengo de gauchito a ver la oveja. Pero aquí no hay oveja. Hay abejas. ¿Cómo? Hay abejas. ¿Ah? Oveja. 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 Se equivocó en vocal, parece. Eso. Yo le he engañado. Quería salir arrancando porque una vez me picó una abeja y me salieron ronchas hasta en la oreja. Es que, o sea, está hombre. No le hago nada, le tengo mucho respeto, pero piquen la abeja. Qué cosa más rica. Lo has resfriado. Y tú lo has resfriado también. Y yo soy como un osito, un osito que me encanta la miel. Oye, la ocupo siempre para la voz. Así que me la jugué nomás por la miel y entré al lugar. La única forma de entrar acá y conocer la abeja es que me hace un tremendo bote. Ah, sí. ¿No hay problema? No, cero problema. Vamos a hacerlo por la miel de acá, de este hermoso lugar. ¿Cómo le baila? Bien, ¿cuál es su nombre? André. André, sí. Yo soy Guillermo André. Buen Guillermito, entonces. Sí, gusto salvarlo. Igualmente. Venía a ver ovejas, pero al final son las abejas. Se equivocó. Y cómo están... ¿Tan qué? No, no. ¿Tan grandes y tan...? Ya, ya, ya. ¿Sabes colocar el overall, pero no es cierto? ¿Ha ido a la escuela? ¿Qué? Y... ¿Y el cierre? Pero si el más grande, ¿por qué? No, si el envase es grande, oiga. Ah, ¿cómo? Sí, pues el envase es grande, pero mire. Aparte que el tiro lo tengo metido en el... No, si estamos tirando cortito, parece. Vamos a la sección de objetilleo. ¿De qué? Objetilleo, ahí. La abeja acá, ¿no? No, todavía no. Se doble la labre... ¿Y qué hace ahí la abeja? ¿Hace cuerdas flojas? Sí. Mira, yo veo... Yo venía para acá, engañado por estar, porque me dijeron que venía a ver unas ovejitas, y para traer la mitad a mi casita. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Miel? Sí, es miel. Es miel endurecida. Está rico. Sí, es muy bueno. También la acción de la miel. Buena. ¿Y cuánto se llama y tiene proteína? ¿En serio? Sí, pura proteína, así quiere ser ya el saco. ¿Saco de qué es lo que es? Alimento para perros. ¿Qué? Yo estoy viendo acá, mira, estoy viendo ahí, está la abeja. Yo le tengo harto... ¿Qué pasa? Yo le tengo harto respeto, y yo las cuido y nunca le hago nada. Y ahora me voy a picar. ¿Qué estás haciendo ahí? No, aquí hacemos alimento para las abejas. Uy, esto no va a cagar. No. Yo estoy comiendo la comida de la abeja. Sí, la abeja, pues, hijo. Pero esta es legura de cerveza, ¿no se curan? Ya, no. No, eso no se puede, no hay que ir proteína. Este es ahumador. Este es el humo para, ¿cuánto se llama? Para atontar las abejas. ¿Atontarle? ¿Por qué las atontan? Porque si no, se van a salir y van a picarlo a medio mundo. ¡Ay, no, pero... Ya, vamos a revisar un aco. Ah, está en el centro. Ahí, ¿cómo quedamos? Pero estoy... Venga pa' acá, venga pa' acá. ¿Qué pasa si me vengo a nadie, cagó, me pigue la c***? Y eso es.